¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Platicatorio, yo soy Daniel Sosa Gracias por el cariño del programa pasado Pensé que ya se les había contado de mi papá Bueno, más bien pensé que ya sabían la historia, pero no, no se la sabía Entonces vamos a ser más amigos, ¿no? ¿Qué es eso de que? No, no nos conocemos por Estereo Sosa No, no nos conocemos por Especial... No, vamos a ser compadres, les voy a platicar. Mi historia en general Yo nací en un 19 de noviembre de 1993 en México, aquí en la Ciudad de México ¿No? Mi papá y mi mamá, obviamente cogieron para que yo pudiera salir, ¿no? Y mi papá y mi mamá se fueron a vivir juntos a la casa de mi abuela, de mi abuela materna Entonces mi papá llegó así como, ¿qué pasó? Fue gritando, me va a prestar su gas, cámara Me va a prestar su luz, cámara No tendrá cable para poner los secretos de la mágica más revelados, se quedaba cámara ¿No? Entonces mi papá llegó a vivir en la casa de mi abuela materna, con mi mamá Y yo también, ¿no? Entonces yo era la criatura, no era que ¡Ay, su mamila! Entonces yo estaba ahí de chiquillo Pero a los 7 años, yo digo que es a los 7 años, mi abuela ahí se queda a los 3, pero bueno, a los 7 años o a los 3, mi mamá me dejó Oye, ¿pero cómo? Sí, me abandonó, mi mamá se fue con otro güey, se llama Israel, saludos, y me abandonó Entonces mi papá se quedó viviendo en la casa de su suegra Conmigo, iba a decir con Daniel Pero pues yo, no mames, de modo que no me hable Se quedó viviendo conmigo, entonces mi papá iba a trabajar a vital, cuando todavía estaba a vital Fíjate, mi papá como que, lo abandona a mi mamá, mi papá se quedó a vivir ahí con su suegra, entonces vivía mi papá con sus suegros Y yo estaba ahí, entonces mi papá duró hasta las que yo tenía 13 años Y mi papá de, o sea, aquí andamos con el gas, no pago renta no pago luz, oye, ¿pero por qué no? Pues aquí tengo a mi hijo, mamá, me dejó su hija, señora que verga, digo, eso no lo sé, yo me lo imagino Me imagino que yo no iba a mi papá, el hijo de mi abuela Ya me iba a ir, pero no mames, me abandonó su hija, ni modo que me dejen la intemperie con esa creatura Veale su carita de creatura que tiene Entonces mi papá y yo crecimos ahí, ¿no? Bueno, yo, mi papá, pues no tanto, ¿no? Yo crecí ahí, y crecí con mis abuelitos, mi mamá realmente fue mi abuela, mi abuelita mi mamá, güey, la quiero mucho donde quiera que esté Está en su casa, entonces crecí con mi abuela mi abuelo y mi papá y un tío, mi tío Miguel el tío Miguel Ñero, tunea coches, para que sepan Entonces de repente mi papá, a los 13 años estaba en primera secundaria y en la primera secundaria mi papá dice, vamos a independizarnos ya estoy harto, y todo sabe por qué mi abuelo un día cambió las cortinas del cuarto y a mi papá no le gustó, dijo, es que ¿cómo es posible que cambien las cortinas del cuarto? Y yo de, ay, ahora mira el ofendido no le cambien las cortinas de su cuarto pero es que tal cuando hay que pagar gas luz, agua, y te es bien pendejo, ver la cámara morro, cámara. Mi papá se enojó y entonces yo como que, ya dijo vamos a independizarnos, vamos a hacer nuestra vida a nuestra casa y todo, y yo a mi papá sí, vamos, mi papá era el Miguel Hidalgo de esta independencia que íbamos a vivir y me dijo, vamos a Lindavista, para la gente que no sepa Lindavista era una colonia que no está tan de la verga pero tampoco es como super high, entonces dije sí, vamos a Lindavista, y pura virga pura virga, no nos fuimos a Lindavista, cercas de Lindavista, a un lugar que se llamaba Vallejo, entonces como que le dije, papá, ¿qué pasó con este engaño? papá, papá me dijo, estás ahí ya callado sonríe, entonces me fui ahí, y ya estoy con mi papá un rato, y mi papá él se rifó por mí y la chingaba un rato, de repente mi papá corren de trabajo, entonces viví en ese departamento del edificio 42, nos vamos a vivir en el edificio 36 y luego nos vamos a vivir con una tía para esto yo empiezo a jugar fútbol en Chivas y la chingada, ya me estaba yendo chido en el fucho y de la nada, mi papá ya le empieza a ir de la chingada y nos vamos a vivir en una unidad por el Rosario, igual la gente que no es de México por el Rosario, es una estación de metro ¿no? ahí como un paradero donde hay muchos transbordes, y está de la verga o sea, para entrar a la casa era un puto alambre, y la casa a la que rentamos era un depa pues, de dos cuartos, súper chiquito tenía alfombra y apestaba a humedad de la chingada no teníamos estufa, calentábamos en unos calentadorcitos que compró mi papá era un pedo, ¿no? o sea, me tocó ir a pedir comida hasta a los vecinos, o sea, yo iba a los vecinos y les tocaba y de, oye, ¿no tienen un bistec que me regalen? y la neta, pues eso me fue a mí, formando el tema de, si quieres algo hazlo tú, pero entonces yo ganaba dinero de fútbol, les digo que ya jugaba en Chivas o sea, en Chivas de la escuela de Chivas, o sea, apenas fui a una visoría y así, no jugaba en Chivas Chivas de que, ah sí, güey, ya me duele el chicharito, güey no, 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 así iba apenas, pero ya tenía lana y aparte mi abuela de repente me daba como domingos y entonces yo juntaba dinero de lo que podía más lo que iba a apostar ahí en las canchas de fútbol 7 entonces yo tenía mi guardadito y de repente, güey me empezó a faltar dinero y dije, que verga que verga, que verga, que verga, también dudé, voy a ser bien honestos me faltó dinero, entonces yo empecé a hacer mis cuentas y la, como que las primeras dije chale, si estoy bien pendejo, no sé hacer cuentas no sé en qué se me está yendo ese dinero, pero hasta después dije ya es mucho, güey, o sea, se me estaba viendo mil varos qué pedo, es más, hasta un día le puse ahí donde estaba mi dinero, donde guardaba mi dinero puse, un día te voy a agarrar ladrón, hijo de tu puta madre, porque en mi fantasía, según alguien se metía en la casa rural, no sé, estaba bien pendejo y un día estaba yo dormido ahí en la casa del Rosario estaba dormido y de repente escucho un abre el ojo así, cabrón, y cuando volteo mi papá sacando el dinero así, cabrón, y luego digo, qué pedo mi papá de, no, perdón, pero es que no tengo dinero, y empezó a llorar que le estaba yendo muy mal, y la verga, y yo de qué verga, güey, sabes, porque ni siquiera era que robara el dinero para, para drogas para putas, no más era para pagar cosas de la casa, güey, que la luz, que la, y era algo que me lo hubiera pedido, entonces me emputé, me acuerdo que le agarré un shorts el ojal, le dije, qué verga estás haciendo, no, le dije, qué verga, le dije, qué estás haciendo papá, que no sé qué, y papá de, no, perdón anda, entonces ahí me emputé, y dije, ya no quiero vivir aquí, hasta la madre, y le hablé a mi abuela, abuela, me dijo, no me grites, le dije perdona, güey, este, cómo estás ya le dije a mi abuela, oye, le dije, quiero que me ayudes a la prepa, porque reprobé el examen de la prepa, no, bueno, es otro le dije a mi abuela, oye, estoy viviendo en una situación medio rara no le quería contar mucho a mi abuela, de lo que estaba pasando con mi papá, porque se iba a poner mal y qué necesidad, no, entonces me dijo, sí, te voy a ayudar con la prepa, pero vente a vivir para acá, entonces agarré mis cosas de la casa de mi papá, y me fui a vivir con mi abuela, entonces llegó el primer año de prepa, y le dije, sí yo me voy a meter a trabajar, pero la chingada, encuentro trabajo en un lugar que se llama Alto, que trabajaba para Walmart, Walmart me jaló, entonces empecé a trabajar directamente para Walmart, y ahí fue donde yo veo a Ricardo Farril en la tele, entonces yo veo a Richie, y ya fue que empiezo yo a tomar este curso, y la historia que ya les platiqué la vez pasada, ¿no? Pero todo esto que di con mi papá, o sea, estuvo bien chido, porque para mí fue un crecimiento muy cabrón, o sea, aprendí a valorar las cosas aprendí a ganarme el dinero, aprendí a luchar por lo que yo quería, mi papá me enseñó muchas, muchas cosas muy chidas, por ejemplo, lo cuento en mi especial, cuando me empezaron a discriminar de ah, pinche, que estás café, o pinche labios de mamadora, mi papá me dijo, agarré, aguanta a estar chillando, ponte a ser más verga para que se conviertan en gritos de patadas de ahogado a estos güeyes, porque tú eres una verga, como que mi papá me ayudó a entender que si querías hacer algo, chingales, obviamente con mi papá ya después hablé, y pues todo chido, me llevo muy bien con mi papá, mi papá ya tiene otra novia, ya vive en otro lado, entonces, pues si la gente no sabía que eso era parte de mi vida pasó así, ¿no? Pero bueno, esa es la historia con mi papá y cualquier cosa que quieran saber, ustedes me avisan, y les platico, lo que ustedes quieran que les cuente, yo les cuento besos, en el ano y les cuento, ¿no?